Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos deshugaban Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problema salir volao Capas oscuras pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando A tres manzanas de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un portal entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un coche pasa muy despacito por la avenida No tiene marca pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta toda la avenida Cuanto de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un punto dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa' otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo plata con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver de esa mujer Y al guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un treinta y ocho Smith & Wilson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Y mientras reía el puñal de un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer De volver en mano y de muerte herida a él le decía Yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en A Y créame gente que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Cogeó el devolver, el puñal, los pesos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Pero Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay mira Pedrito jugabas fuerte, pero hoy se acabó tu suerte La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Cuando lo manda el destino no lo cambien más pintado Sin aceite palmatillo del cielo te caen los clavos La vida te da sorpresa, sorpresa te da vida Pero en la banca matón de esquina Quien el hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresa, sorpresa te da vida Gracias por ver el video